Se trata de una exposición de 26 fotografías... ...que vienen a resumir un trabajo de unos 10 años aproximadamente... ...en el que me he dedicado a hacer fotografía de aves... ...un poco el objetivo de esta exposición... ...por una parte es mostrar mi trabajo, acercar mi trabajo al público en general... ...que no conoce el mundo de las aves... ...y eso por un lado, y luego por otra parte es un poco llamar la atención... ...por la problemática ambiental que hay en general... ...y también específicamente del mundo de las aves... ...cómo se está perdiendo un montón de especies a un ritmo realmente que es lamentable... ...aquí hay una especie emblemática en este país que es el águila imperial... ...que es aquella fotografía que tenemos allí... ...entonces esa es una especie que solamente está aquí en España... ...y que está en peligro. La fotografía de este tipo, algunas de ellas pueden llevar muchísimo tiempo... ...por ejemplo, tenemos aquella que es una butarda... ...esa butarda, tuve que pasar tres años yendo durante los meses de abril... ...y los dos primeros años me vine de vacío con fotografías muy lejanas... ...más de doce horas de estar metido en un height para conseguir esa imagen. Hay un dicho por ahí que dicen que las aves es el equivalente al canario... ...que metían los mineros en la mina para avisar de que hay un peligro... ...entonces estamos viendo que las aves cuando están en regresión en sus poblaciones... ...nos están advirtiendo que realmente estamos por un mal camino... ...aparte de todos los informes que hay de científicos acerca del cambio climático... ...pero las aves son un indicador de la calidad ambiental que hay en un lugar.